Está previsto que el TLC entre Nicaragua y China sea firmado en agosto, sin embargo, este entrará en vigencia en enero del próximo año. Para algunos economistas, el mercado de China presenta enormes oportunidades para Nicaragua en términos de demandas de productos y en tecnología. El mercado chino presenta enormes oportunidades para Nicaragua en términos de demanda de productos, pero también en términos de oferta de desarrollo tecnológico y de inversiones. Hasta el momento lo que hemos visto es que se ha venido incrementando de algún modo el intercambio comercial. No obstante, el nivel de las exportaciones aún continúa siendo bastante limitado. Viendo la información que está disponible en el Banco Central, a mayo habíamos exportado 5 puntos y algo de millones de dólares, lo que en realidad no es muy significativo para el país en términos de mercancía. No tenemos los datos sobre servicios, sin embargo, Nicaragua no es un gran vendedor de servicios, así que no creo que sea mucho lo que estemos exportando en términos de servicios hacia China. Para mí el punto es que si el tratado con China nos logra abrir oportunidades para que se realicen inversiones de alta tecnología y que Nicaragua puede insertarse en los mercados de alta tecnología. Sabemos que China es uno de los países que más ha avanzado en términos de tecnología. Tiene un mercado enorme. Nicaragua tiene fuerza de trabajo calificada y podría ser una de las áreas en las que la cooperación y el intercambio comercial pudiera permitirnos avanzar más decididamente hacia el desarrollo del país. Romero dijo que hay que fortalecer los procesos educativos e insertarse en los avances tecnológicos. En el área de tecnología nosotros no somos competitivos porque de hecho no estamos metidos en esos mercados. No obstante, lo primero que tenemos que hacer para prepararnos es educar mejor a nuestra población, fortalecer en los procesos educativos, insertarnos en los procesos de desarrollo de hardware y software que se están viendo en el mundo. Nosotros estamos muy a la saga de todos estos avances, sin embargo no están pegados al cielo, sino que el problema es que el país como país no se ha decidido por avanzar hacia esos derroteros. Noticias 12, Darlen Tellez.